Vamos a cobrar la cámara, ¿no? Vamos a cobrar la cámara, ¿no? ¿Qué quieres, no? ¿No te quieres, eh? ¿Está bien? ¿Tú en el viejo? 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 ¿Tú en la cerveza? ¿Tú en la cerveza? ¿Tú en la cerveza? Gracias, gracias, por tu vida. Gracias. Saludos a toda la raza que nos acompaña. Esta bonita noche, ¿no? ¿Tú en el país de Mexique? ¿Tú en el Estado de México? A la vez era caliente por aquí. Haciendo los desayunos. Tienen hambrientos, los compadres. Las cocineras también. ¡Nos puestas! ¡Provecho, hermanos! Gente guerrero también.